Vamos a preguntarle después al móvil cómo está afuera, si sigue soplando el viento intensamente, porque ya está Maggie en la Escuela Ambrosio Olmos. En realidad ellos son los beneficiarios de un brazo robótico que entrega la provincia, del área de escuelas técnicas. Así que ella nos va a contar de qué se trata. Maggie, adelante. Bueno, gracias Pauli, así es. En este momento el IPETO 59 es una de las escuelas técnicas de la provincia que acaba de recibir su brazo robótico y que va a poder también recibir a otras escuelas técnicas de la región para que vengan a formarse. Tenemos aquí el director para que nos comente, bueno, Javier, de esta alegría que están recibiendo hoy y además qué implica poder contar con este brazo robótico. Realmente hoy es un día de esos que quedan grabados en la memoria por la dimensión del equipamiento que incorporamos a esta querida escuela, al querido Indu, ¿no? Bueno, el potencial es realmente difícil de medir por la magnitud, como te decía antes. Vos imaginate que esto es lo mismo que hay en las industrias de primer nivel mundial. Es el más chico, pero es idéntico a lo que encontrás en cualquier industria a nivel mundial. Así que realmente que nuestros alumnos, nuestros jóvenes puedan practicar con esto en cualquiera de las especialidades, porque se adapta perfectamente con distintos programas a cualquiera de ellas, es algo... Estamos muy contentos, muy contentos. Se supone que todos los estudiantes van a poder formarse en programación y aprender a utilizar este tipo de brazo que utilizan las industrias, valga la redundancia. Exactamente. Ellos tienen asignaturas en el último tramo de la especialización técnica y lo hacían directamente en la computadora sin verlo funcionar en la maquinaria como lo van a poder hacer ahora y realmente palpar lo que ocurre, ¿no? Por más que uno puede simular en una computadora, pero no es lo mismo que ver el artefacto funcionando y por corregir en el lugar, algunas después, todos los demás, puede cambiar algún pequeño lenguaje, alguna cuestión de programación, pero es similar a lo que pueden enfrentar el día de mañana en la industria, incluso local, que se esté empezando a incorporar. Estamos en octubre, decíamos hace un rato, a pocos días de celebrarse el Día de Educación Técnica. Digo, ¿pero tienen pensado ya poder trabajar en estos dos últimos meses del año con el brazo o van a programar para el año que viene? No, sí, sí, sí. En breve, muy breve, va a ser un curso de capacitación, vamos a capacitarnos bien, vamos a formarnos todo como corresponde y también apuntamos y deseamos que otros establecimientos, así va a estar programado, podamos transmitirle nuestros saberes como hace el técnico en su actividad cotidiana, ¿no? Muchas gracias. Domingo, como Director General de Educación Técnica, es lo mismo, ¿no? ¿Qué implica poder dotar al sur de la provincia de esta novedad robótica? Bueno, la idea, como decíamos antes en la charla con los empresarios, hemos tratado de elegir y de premiar instituciones que estén en un núcleo productivo PYME, porque esto no sólo va a ser para la formación de los estudiantes en los dos últimos años y en la práctica profesionalizante, sino también va a estar disponible para los empleados de las empresas de la región que quieran ir incorporando esta tecnología. Entonces, es como que cumple dos funciones, y como decía el Director recién, no es lo mismo simular que verlo en la realidad. Y esto está preparado con condiciones de seguridad para que los jóvenes no se lastimen, porque el robot tiene la orden y va donde le ordenamos. Pero toda esta célula, que se llama así, célula, es una célula de protección por si se abre una puerta y un alumno mete la mano, se para. Entonces, está preparado exclusivamente para esto. O sea, es un formato industrial, pero adaptado a la educación, digamos. Lo que está dentro y todo el cerebro es todo industrial, el módulo más chico que se usa en alguna empresa. Tiene un campo de acción de 600 milímetros por 600 por 600, pero está preparado para ser didáctico, para enseñarle a los jóvenes. Entonces, ¿cuáles son las funciones que puede llegar a cumplir este tipo de brazo robótico? Y no, es una pregunta muy difícil. Esto tiene, nosotros los técnicos definen esto como cuántos grados de libertad tiene. Es decir, que en el espacio se mueve en 6 grados de libertad. Primero en el eje X y Z, y en cada uno de esos ejes puede girar. Ahora, en la punta, donde ahora hay una sopapa, se puede poner cualquier herramienta para que haga la tarea que uno quiere en el espacio que uno quiere. Por ejemplo, una de las más fáciles sería pintar. Una de las más fáciles sería pintar siguiendo una silueta. La otra es soldar, siguiendo un perfil. Y ya se le va a ocurrir una serie de actividades. Los jóvenes ya recién estuvieron con el profe que más o menos ya empezó y que ya tuvo una primera capacitación. Va a tener una segunda capacitación más profunda junto con otros dos profes de la escuela. Y luego la tercera capacitación que ellos mismos le van a dar a sus colegas de las escuelas de esta región. Que nosotros, si bien hemos dado como anfitrión a esta escuela, ellos tienen la obligación de recibir al resto de las escuelas que forman parte de esta regional. ¿Tenemos más o menos una idea de cuántos estudiantes de desinfectora serían beneficiados entonces, digamos, por este robot? Y yo quisiera que los 8.000 estudiantes estuvieran beneficiados con esta tecnología. Por supuesto que nos vamos a ir organizando, haremos un cronograma, miraremos los proyectos más urgentes, pero la idea es que todos pasen por estas nuevas tecnologías. Y una de las particularidades también que es bueno comentarle al público es que este brazo robótico fue ideado, digamos, o fue elaborado por un egresado de la educación técnica. Sí, la empresa MGM es una empresa que se armó aquí en la Argentina, en San Francisco. Pero la base de esta empresa está en Italia, que utiliza el robot Comau, que es de fabricación italiana, y que aplica a las distintas empresas. Un egresado del IPET 50 de San Francisco, desde hace 25 años se fue a Italia, se especializó en esto, y volvió a la Argentina hace dos años, habrá vuelto varias veces, pero en una de los penúltimos viajes, vino a mi dirección y me dijo que le iba a donar este equipo, un equipo de estos, a la escuela de San Francisco donde él había sido egresado, el IPET 50. De hecho, eso significó que nosotros compráramos 5 más, o sea que en la provincia hay 6 de estos. Pioneros son los estudiantes de San Francisco. Y pioneros son los estudiantes de San Francisco, y de hecho, en la empresa MGM trabajan dos egresados, pero ya más de esta nueva camada de los últimos 5 años, que son los que ponen en marcha, que han venido aquí junto con el ingeniero, a poner en marcha y que van haciendo las capacitaciones. Para recalcar, digamos, ¿este brazo robótico es el mismo que se utiliza en las industrias? Fiat, la fábrica Fiat de Córdoba utiliza este brazo robot de distintos tamaños. Es lo mismo, no es que esto es un juguete para los chicos, es real. Exactamente. Bueno, ya que está aquí, aprovechamos su presencia. ¿Cuál está siendo el valor de las escuelas técnicas y públicas en estos días? La pregunta esta tiene como dos respuestas. Si vos me preguntabas hasta el año 2015 cuál era el valor que tenían las escuelas técnicas, bueno, definitivamente era 100% valorado porque a partir de las escuelas técnicas, 250 escuelas técnicas ahí distribuidas en la provincia de Córdoba, de las cuales 80 son de producción agropecuaria, que en esta zona hay 7 u 8, el resto son industriales en 18 especialidades. De esas escuelas salen egresados que forman empresas pymes o que van a trabajar a peñanas o grandes empresas como mandos medios. Fíjate la importancia que tiene la educación técnica. Pero la educación técnica tiene una particularidad, es cara. Esto no es barato, tiene un precio que no lo vamos a analizar hoy. Todo ese equipamiento con que cuenta esta escuela, los software de diseño, son caros. Para ello, en el 2006, como decía antes la profesora Mugla en el discurso, se sancionó la ley de educación técnica, la 26058, que incluye lo pedagógico, lo institucional, pero incluye una partecita que se llama financiamiento educativo. Porque se sabe que las escuelas técnicas son caras y que hay que equiparla y hay que equiparla constantemente. Una computadora, después de 3 años, es obsoleta. Bueno, hasta el 2015 todo eso funcionó. Desde el 2015 en adelante, estos últimos 3 años, no está funcionando. No se está aplicando el financiamiento que dice la ley que hay que aplicarlo, con lo cual por ahí tenemos limitaciones. A nosotros nos hubiera gustado comprar 20 o 30 de estos robots. Quisimos comprar 10, terminamos comprando 5. Es difícil, pero sigue teniendo importancia, por lo menos para la comunidad de la educación técnica, para las empresas PYME, para los polos productivos del interior de la provincia, independientemente de Córdoba Capital. Hablo de la zona de San Francisco, de las varillas, de Río Tercero, de Marco Juárez, de Belville, de Río Cuarto. Una gran importancia, porque ahí está el nacimiento de empresas que dan el 80% de la fuerza laboral. No son las grandes empresas las que dan más trabajo, son las PYME las que dan más trabajo. Entonces creo que traté de responderte la importancia que tiene la educación técnica y que hay que atender hacia el futuro, que no la dejemos caer desde el financiamiento, desde la institucionalidad, desde la validación que le da la ley de educación técnica. Muchas gracias, recién Andrés enfocaba a la impresora 3D, que también es una de las 3 impresoras que llegaron. Bueno, cuando uno tiene tantas cosas, digo, por ahí se va olvidando de otra tecnología, hace 3 días llegaron 3 impresoras 3D, que forman parte de todas estas nuevas tecnologías, y también es la misma situación, se capacita a un docente, se va a transmitir, pero eso es más simple porque son más baratas y en todas las escuelas de la provincia de Córdoba ha llegado. Así que, bueno, sí, es una nueva tecnología. Y él y se aprovecha también que hoy comienzan las perinscripciones. Entonces, ¿qué pasa a nivel de las escuelas técnicas? ¿Crees que la matrícula? Sí, años, 3 años, nosotros tenemos un incremento de matrícula y quizás es el logro de trabajar 14 años tras revalorizar a las escuelas técnicas. Todos los años tenemos un incremento y esperamos que vengan y nos elijan. Y en el caso hoy, director, en el caso del IPET, ¿ya empezaron a movilizarse? ¿Viene gente queriendo inscribirse? Sí, sí, hemos trabajado en la previa, pero se nota ya desde... Hemos tenido que empezar a dar turnos para atender a la demanda y respetar el tiempo de los papás que vienen a escribir con muchas ganas a nuestra escuela técnica. Los hemos invitado con antelación a que nos conocieran, nos dirigimos a las escuelas primarias también, docentes, ¿quién les habla? Bueno, hemos estado haciendo un trabajo previo, pero ya había una respuesta, un indicio de que venían a cursar sus estudios acá con nosotros. Bueno, y ahora que vengan a este brazo robótico, seguramente va a haber más gente queriendo inscribirse. Les agradezco a todos por habernos abierto las puertas de la escuela. Gracias a vos, muchas gracias. Javi y Pauli, bueno, estamos muy contentos, digamos, con esta noticia que seguramente, como decíamos, beneficia no solamente a los estudiantes de nuestra ciudad, sino también de la región. Muchísimas gracias, Maggie. Bueno, ahí lo vamos, lo vemos en vivo e indirecto, en plena acción a este brazo robótico que, como bien describían hace instantes, bueno, es parte de la industria, ¿no? Como la industria automotriz y, en general, la industria que utiliza este tipo de herramientas y tecnología aplicada al avance, a la ciencia, a la industria y demás. Y ahora la tenemos aquí en Río Cuarto, en nuestro hindú querido. Gracias. 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 Gracias.